Hola, estamos en el apartado Hoy Negocios, estamos con Belén de Canova y Canova es una consultoría estratégica de sostenibilidad y responsabilidad social. Ellos son expertos en crear estrategias para las empresas y hacer que todas ellas sean más verdes y más sostenibles. Belén, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis? Sí, mira, nosotros, junto con el empresario, creamos estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social para las empresas y también redactamos las memorias de sostenibilidad y hacemos la comunicación de todo este ámbito para la empresa. Lo que hacemos es ayudar a las empresas a encontrar formas de ahorrar a través de la eficiencia, de bajar su impacto ambiental, mejorar sus relaciones sociales y también crear un ambiente sano, creativo y productivo en el trabajo. Belén, ¿cuál es vuestro valor diferencial? Yo diría que nuestro valor diferencial es un enfoque integrado de la innovación en la empresa desde lo más verde de la ecoinnovación hasta lo más global de la responsabilidad social. Nosotros lo llamamos ecoevolución, que es que pensamos que las empresas tienen que evolucionar para adaptarse a los nuevos retos medioambientales y sociales y seguir siendo punteras y ser referentes en sus ámbitos. Belén, ¿qué beneficios son los que aportan vuestros servicios a todas las empresas? Pues bueno, ahora mismo realmente es una mejor adaptación a la crisis y los beneficios vienen en muchos de los ámbitos de la empresa, tanto ahorros por eficiencia energética, por mejor gestión, por mayor productividad, como una mejor adaptación a las exigencias medioambientales, que cada vez son mayores, una mayor productividad de la plantilla, porque están más motivados y obviamente hay una mejora de la imagen y del posicionamiento de la empresa. Por último, ¿qué tipo de empresa es vuestro cliente? ¿Cuál es vuestra, digamos, empresa potencial? ¿Qué perfil tiene? Bueno, nosotros nos queremos dirigir sobre todo a pymes. Queremos ser para las pymes los que les ayuden a tener la excelencia en este ámbito. Cualquier empresa que necesite ahorros, mejorar su marca y ampliar mercados. Y muy especialmente, pues serían empresas que quieren optar a contratación pública o son clientes de grandes empresas, perdón, proveedores de grandes empresas o empresas cuyos clientes son del público directamente. Muchísimas gracias, Belén, por esta breve explicación. Gracias a todos, compañeros de Hoy Negocios y hasta la próxima.